mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz miércoles ya andamos aquí tempranito nuevamente ya andamos se acuerdan que no sabía por qué decía andamos hasta que me di cuenta que estoy hablando porque estamos hablando en grupo o porque estamos aquí en grupo pues ya andamos ahorita aquí en arras tempranito nos levantamos todas súper temprano mis amigas está el clima hermoso fresco como pueden ver tengo pelitos parados por todas partes porque está corriendo una brisita deliciosa fría me encanta me encanta cuando empieza a cambiar el clima pues bueno ya ando aquí en arras y les quiero decir antes de empezar que este viernes voy a tener una venta o una limpia de casa porque me afiguré una limpia de casa cuando uno con el humito y eso tratando de limpiar la casa no 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 una limpia de casa de mercancía y tengo varios regalitos que se van a regalar ese día porque pues ya ven que ahí viene diciembre así que tengo algunas cositas que vamos a hacer de regalo para todas ok y acuérdense súper fácil de participar solamente es de que estén ahí así que las veo el viernes a las vamos a ponerle por ahí como a las 6 de la tarde ok para que así ya todas estén en casita estén listas para el live ok entonces las espero ese día vámonos a mirar mercancía ahorita por mientras y por algo más vine pero mi cerebro de gallina se me olvidó que les iba a decir así que si me acuerdo ahí les platico al rato que mientras andamos mirando mercancía bueno a comprar vean ya aquí en mi carrito que cargo calcetines que son estos de hombre son náuticas seis pares por nueve dólares no son cinco pares mis amigas y empezamos mal meditar y luego están estos que son de beverly hills polo seis pares por ocho dólares súper baratos y muy buena marca y están estos de calvin que son cuatro pares por diez dolaritos quieren conforme van subiendo las marcas van poniéndose mascaritas cuatro pares de chame el figure por solamente diez dolaritos y me encontré una camiseta que es de hombre y una oliva que no se los puedo enseñar porque están puesta arriba los calcetines ok mis amigas hoy vamos a empezar también al revés vamos a empezar en las cosas de hombre ya ven que siempre empezamos en lo de mujer bueno calvins estos son de 40 dólares tienen su logo pequeñito y así son de la parte trasera todos blancos y luego aquí tienen el logo más grandecito igual del mismo precio estos son así y así de la parte trasera creo que para mi gusto yo me iría con los que tienen el nombrecito en pequeño y aquí hay unos en rebaja que son reeboks de 28 dólares estos son sketchers en tamaño 9 38 dólares todo esto es de hombre ok es así y aquí tienen estos que son de esta marca etnis en 23 dólares son grises con negro muy preciosos y así son de la parte trasera zapatitos para la oficina que son lotini parece que la marca 25 dólares y son así y aquí de unos cafecitos muy bellos son 10 en tamaño 8 y medio con su gen grande ahí y estos son de 35 dólares todos negros creo que también de la parte trasera sin cinta a ver aquí hay unos muy son sketchers de 38 dólares en tamaño 8 sin cinta para los hombres y ven que hay veces estas cintitas como que nos enfadan se desatan y se desatan y ahí anda uno nada más batallando náuticas todos azules de 28 dólares pero vean el tamaño de ellos es tamaño 13 súper grande y gorritas me encanta como tienen aquí acomodado en esta tienda a ver esta es de 7 dólares y la marca es venhausen o vean aquí hay un set de bufanda de hombre de la marca Tommy Hilfiger por solamente 20 dolaritos súper barata y aquí hay otra creo que también va a ser Tommy Hilfiger por 13 dólares solamente la gorrita marcanas son dos gorritas y son de solamente 11 dolaritos son así y así adidas por 10 y ya si quieren algo más baratito están dos sets de Levi's por solamente mis amigas donde es el precio allá lo tiene aquella en una de la mercancía que no lo tiene 11 dólares por esta puma en verde 11 dólares por ella y esta es así y aquí lo tienen en azulito vean qué bonito el color igual de la marca puma por 10 dólares esta es nada más así y es de 17 dólares que marca es mis amigas es una Kate Spade por eso cuando miré el precio de 17 dólares dije tiene que ser una marca muy buena vean vean así es y a ver está en rosadito por 6 dólares y la marca es Neff también otra puma de 11 dólares Under Armour que es así toda nada más blanca con negro en 13 dólares en esta tiendita mis amigas hay bastantes bolsitas aquí al frente Jason WU es la marca nunca había escuchado de esta marca es de 50 dólares esa es la marca vean Jason WU más bien nunca la había mirado yo aquí en Ross una mochilita de la marca Michael Kors que viene siendo así con estrellitas para que batallas Mayita aquí está enfrente 125 dólares por esta y esta es de la marca GKNY de 50 dólares las tienen bien amarradas la verdad toda negra con cierre en la parte de arriba es así y vean esta es como quiero decir una crossbody pequeña de la marca Calvin se cierra aquí por unos botones tiene esta sección para sus tarjetas de 60 dólares precio original de ella era de 198 cierran nada más en el centro dos compartimentos alineados y la tienen en verde creo que esta verde ya la habíamos mirado antes 70 dólares por esta me gusta esta sección de esta aquí tienen una Michael Kors toda blanca de 80 dólares es crossbody es una seca de 55 dólares y Steve Madden que ya la hemos mirado antes en 33 aquí hay otra Coral pero está dañada mis amigas vean el cinto que le va a la mochilita que está ahí este es en tamaño mediano de 20 dólares reversible así de un lado y así del otro luego tienen muchos cintos así estos son en tamaño grande pero estos no son reversibles ok unos súper gruesos que es así de 17 dólares y aquí tienen una Michael Kors de 100 dólares sin cierre en la parte de arriba está bonita verdad algo me llama la atención todo esto ya lo hemos mirado antes no creo esta no es una mochila de tamaño regular de la marca Michael Kors por 140 dólares vean mis amigas encontré estas que son unas botines como taconcito de la marca Kors estos están en 60 dólares y están hermosos esto es como mallita ven así son de la parte trasera aquí tienen botitas de la marca Air Report por solamente 29 dólares este color es un poquito diferente luego ya vean su cadenita en la parte de enfrente y estas ya las miramos hace tiempo para atrás como que no se han vendido Chassica Semse taconcito de solamente 37 dólares y es así me gusta mirar lo que ponen aquí en la parte de enfrente a ver aquí veo otros botines que son Indiamo de 27 dólares y aquí tienen las que les enseñé ayer que parece que son de la marca GBG ah no estas son diferentes son marcas Spirit pensé que eran las que les había enseñado en el video pasado 28 dólares por ellas y que creen que sabe como terminamos en las bolsas ni cuenta me di ok ya empezamos aquí con la marca BB en este color como que quiero decir como un anaranjadito mostaza 23 dólares por esta en esta roja que está aquí en la parte trasera también está muy bonita se usa de 3 maneras así y es de 17 dólares creo que no tiene la marca a ver no no dice que marca es una náutica que ya la atoramos ahí 26 dólares por esta que está hermosa me encanta que tiene el cierre en la parte de arriba vean esa hermosura de la marca Stimaret vamos a mirar el precio ahí vamos metiéndonos para abajo de las bolsas 33 dólares me encanta los floreados aquí están llegando estos nuevamente de 31 dólares no tiene cierre en la parte de arriba ok y vean que vean como que veo algo que está aquí enredado es Tommy como alonadita en azul bajito está bien enredada mis amigas 40 dólares por esta es así y está llena de aire para que alguien la quiere el aire no sé de dónde vendrá creo que de california que es de dónde las o no a lo mejor dónde está hecho Tommy será que en China a ver vean esta vida es súper grande de 28 dólares 27 dólares es así y esta es 9 West de 27 dólares me encanta ese color vean ahora aquí encontramos la Stimady que les digo que me encanta la miramos ya en rojo en negro y aquí la tienen en este rosadito hermoso de 30 dólares bueno pues aquí tienen la tamaño regular la grande que es como escolar esta es de 40 dolaritos vean tiene su monedito ahí cierre en el frente un cierre grande aquí al lado el precio original de ella era de 158 dólares y aquí la tienen por solamente 40 está hermosa mis amigas está llenísimo de bolsas es increíble cuánta bolsa tienen aquí en esta tienda aquí tenemos esta que es de la marca Gears las traía muy retiradas de 40 dolaritos cierran la parte de arriba aquí tienen la que les enseñé ayer se acuerdan con los brillitos en la parte de enfrente así vean que hermosa y que es esto una cosmetiquera de 20 dólares vean batiéndole hacia atrás que encuentro otra este color también está hermoso 38 dólares por esta Gears es idéntica que esa pero esos brillitos me encantan ya ven que a mí todo lo brillosito con eso si me quieren vender algo véndanmelo con brillos aquí está esta otra Gears que está hermosa de solamente 50 dolaritos ay Dios mío cuánta bolsa cuánta hermosura les digo que varía de ciudad a ciudad toda la mercancía está llenísimo esta también está divina de la marca Chami Hell Figure por 33 dólares cierre en el centro dos compartimentos a los lados aquí tienen fila por 12 dolaritos es una mochilita pequeñita también está bellísima me encanta la que denotó que trae ahí 14 dólares por esta y es esta marca esa ya la miramos es marca náutica que veo ahí atrás veo algo Tommy muchas cosas ¿qué es? ¿les culcamos? les culcamos hay que sacarlas todas ya nos trajimos el puño vean nada más veo Guess y veo Tommy ok esto era lo que era vean esta alargadita de la marca Guess por 30 dolaritos corre ajustable crossmary Tommy de 24 dólares cierra en la parte de arriba también corre ajustable y la Guess esta que ya hemos mirado anteriormente de 38 dólares tiene su monedito aquí a media correa y todavía otro pasillo no puede ser no puede ser tanta bolsa hermosa vean aquí veo algo con brillitos es un set de bufanda con su gorrito de 20 dólares de la marca Michael Kors nunca había mirado en este color casi siempre las traen en colores neutros está bonita va para el bracito ¿qué es esto? gorritas ando en búsqueda de gorritas de la marca Tommy Hilfiger pero estos días vieran que han estado bajos bueno y entramos al lindo pasillo lleno de bolsas y es de 50 ahí tienen las teamaddings que creo que son de 20 y tantos o no son de 20 dólares ¿qué más podemos ver aquí mis amigas? 35 por esta Tommy que es como alonadita esta es deluxity en solamente 10 dolaritos esta está muy hermosa de solamente 22 dolaritos vean que bonita esas siempre se me figuran como que son las de Burberry Tommy Hilfiger y no tiene precio así que pedimos que sea gratis por no tener precio me dan estadidas me encantan los colores negros pero con colores mixtos que son fosforescentes 17 dólares por ella mis amigas aquí podemos batir y batir y nunca llegamos al fin estimaren muy hermoso el color también de solo 30 dolaritos aquí tienen una rosadita ven que hermosa 20 dólares esta tiene cadenas al principio y correa ajustable y ahí veo algo Kipling que es una mochilita pequeñita esa sí es de 35 dólares pero el changuito por ninguna parte mis amigas el changuito huyó y aquí veo algo a ver de la marca fila ahí ve alguien dejó las botas colgadas y esta parece que está en rebaja en solamente 9 dolaritos así aquí hay una pequeñita de la marca ya es muy hermosa en solamente 30 bueno mis amigas aquí las dejo en las bolsas gracias por haberme acompañado que el eterno me las bendiga y me las cuide a todas nos vemos mañana adiós